Un operador móvil virtual OMB es una compañía de telefonía móvil que para dar servicio debe recurrir a la cobertura de red de otra empresa o empresas con red propia con la que debe suscribir un acuerdo. Un operador móvil virtual es un prestador del servicio móvil avanzado, entiéndase esto como telefonía celular, la transmisión de voz, video y datos a través de una red móvil. Sin embargo, se diferencia de los operadores móviles tradicionales porque no posee frecuencias esenciales, es decir, espectro radioeléctrico para la comunicación con los terminales de los usuarios finales. Los operadores móviles virtuales ofrecen servicios utilizando la infraestructura de las operadoras establecidas, comprando servicios al por mayor para luego revenderlo al mercado y ofrecernos más opciones. Es importante destacar que en el caso de Ecuador, la Arcotel es la entidad encargada de otorgar un título habilitante a los operadores móviles virtuales, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos de acuerdo a la normativa vigente. El título habilitante que se otorga a un operador móvil virtual es de una concesión. Los requisitos se encuentran establecidos en el artículo 23 del Reglamento de Otorgamiento de Títulos Habilitantes. Entre estos requisitos podemos encontrar la solicitud dirigida al director ejecutivo, documentos legales como actas de constitución de la compañía, nombramiento del representante legal, entre otros, la declaración de vinculación con otras empresas que presten servicios iguales o semejantes, el proyecto técnico que incluye a los aspectos de acceso a los prestadores móviles establecidos, los documentos que permitan analizar la viabilidad económica y financiera y específicamente para el operador móvil virtual es necesario contar con una carta compromiso o preacuerdo que vincule la prestación de este servicio con un operador móvil establecido. El accionar de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones frente a este servicio es fundamental, ya que permite fortalecer el mercado de las comunicaciones móviles. Y así como también establecer las regulaciones correspondientes y las acciones de control necesarias para garantizar las condiciones idóneas que permitan a los usuarios acceder a servicios de calidad, tarifas y precios justos. Visita la página web www.arcotel.gov.es para más información sobre este tema.